La enorme alma nacionalista afloró en miles de mexicanos y mexicanas que asistieron al espectáculo musical y coreográfico Viva México, la historia y costumbres de nuestros pueblos en la histórica Alhóndiga de Granaditas en la capital guanajuatense. Un recorrido por la historia lírica de diversos estados y regiones de este país, a cargo del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, dirigido desde 1997 por el maestro Roberto Martínez Rocha, compañía de 55 integrantes, quienes la víspera fueron acompañados por varios grupos musicales. Llorar llorar, un popurrí con el ferrocarril como motivo central, Sol Redondo, Los Curros y El Barzón, fueron algunas de las piezas a interpretar para finalizar con el canto del mariachi y el público en conjunto. No timeras.